Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente. Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones. Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar. Y BTS se presenta en Home Fest con James Corden y comparte un mensaje especial. El programa especial de The Late Late Show con James Corden se da todos los cambios que se han presentado últimamente debido al corona, uno de los mecanismos que se han implementado en los diferentes gobiernos y en todo el mundo para que la gente no tenga contacto con aglomeraciones y disminuye el riesgo de contagio. James Corden condujo desde el garage de su casa con solo algunas cámaras como invitados especiales que se comunicaron por medio de diferentes plataformas digitales y los chicos de BTS no podían faltar al llamado de Home Fest que busca estar todos juntos en esto y esta noche se trató de unir a las personas para mantenerlas separadas. Desde lo que parece ser uno de los salones de ensayo, los integrantes de BTS hicieron un performance diferente pero con la misma energía, los chicos lucieron ropas cómodas, menos producción, pero el mismo cariño que ponen a sus interpretaciones de regalo a los espectadores con Boy With Love. En una plática más directa y amena con James Corden, los integrantes de BTS le mandaron un mensaje a sus fans que saben por la situación que atraviesa el mundo, dando gracias por ser un medio por el cual ellos se conectan con el público. V le mandó un amoroso mensaje a sus fans. ARMY están bien, realmente te extrañamos mucho y queremos verlos lo antes posible. ARMY finalizó, es un momento bastante difícil para todo el mundo justo ahora, pero veamos que las personas muestran solidaridad, consideración y apoyo mutuo. Eso es muy bueno. Y ese es el secreto oculto del look de Chimmy de BT21. Los personajes de BT21 han alcanzado una gran popularidad, no solo porque cada uno representa a algún miembro de BTS, también por la tierna forma y las múltiples presentaciones en que pueden conseguirse. Sin embargo, ARMY se ha llevado una sorpresa al descubrir cómo luce Chimmy en realidad. Una fan se dio cuenta que la sudadera de su peluche era removible y cuando la recorrió hacia atrás, las orejas también fueron desplazadas, dejando un Chimmy con solo su cabello blanco y revelando que en realidad es una tierna bolita de mochi. La sorpresa comenzó a ser compartida y dado a conocer que para muchas personas esto era completamente nuevo. Sin embargo, cuando los chicos presentaron por primera vez el resultado del trabajo que habían realizado para crearlos, Jimin hizo mención acerca de esta cualidad del personaje, aunque en ese momento pudo haber sido considerado solamente una broma. Jimin dijo que Chimmy era el personaje más tierno de todos, pero además indicó que debían mantenerse al pendiente para ver cuándo Chimmy se quedaba calvo al quitarle la sudadera. En ese momento algunos fans fueron realizando a partir de esta idea, pero nadie esperó que se tratara de una historia real. Y BidHit sorprende a ARMY con nuevas medidas para proteger a los idols. BidHit Entertainment había recibido una gran cantidad de peticiones de ARMY y de BTS, esto para solicitar mejores medidas de protección contra el ciberacoso que puedan recibir los idols en redes sociales, algo que la agencia surcoreana confirmó hacer realidad mediante un comunicado. Según la información de Zompy, la agencia que representa a BTS destacó los cambios que aplicará con las personas que se les descubra publicando comentarios negativos hacia los idols del K-Pop. Esto aplica para cualquiera de grupos que van bajo el sello, siendo TXT la boyband más reciente en debutar. ARMY dejó comentarios positivos ante la nueva medida de BidHit, pues en los últimos años famosos artistas surcoreanos como Zooli y Guara sufrieron el ciberacoso hasta el final de sus vidas, así que el fandom de BTS demostró su preocupación por la salud mental de los idols, junto con un mejor manejo de las redes sociales. El comunicado dice así Hola, somos BidHit Entertainment. Nuestra agencia regularmente toma acciones legales contra calumnias maliciosas, propagación de rumores falsos, acoso sexual y ataques personales con respecto a BTS. Nos gustaría informarles sobre los progresos realizados en este respecto. Como se anunció previamente, hemos presentado pruebas recopilatorias a través de envíos de fans y nuestro propio monitoreo de la agencia de investigación correspondiente. Hemos asegurado las identidades de varios sospechosos y algunos han sido multados, mientras que otros sospechosos están bajo investigación. Aunque es difícil revelar los detalles del proceso de investigación, a petición de la agencia de investigación deseamos notificar que se están aplicando castigos a los implicados. Ha habido casos en los que los sospechosos contrataron abogados para disculparse y pedir que llegaran a un acuerdo, pero no haremos acuerdos ni otorgaremos clemencia bajo ninguna circunstancia. Además, hemos presentado nuevas demandas sobre nuevas publicaciones maliciosas recién obtenidas este año y la agencia de investigación lanzó recientemente una investigación formal y hemos presentado demandas adicionales contra aquellos que continúan cometiendo actos maliciosos a pesar de nuestras acciones legales anteriores. Continuaremos tomando acciones legales regulares de acuerdo a lo que envíen los fans y nuestro propio monitoreo. A partir de este año planeamos proteger a nuestros artistas de manera más estricta al reducir el tiempo de ciclo de respuesta legal a través de los procedimientos internos que hemos establecido. Por favor envíen denuncias a la cuenta legal de BidHit Entertainment protect arroba BidHitCorp.com Continuaremos protegiendo los derechos e intereses de nuestros artistas. Y Mapo de Soul 7 de BTS permanece en el Top 25 de Billboard 200 por quinta semana. BTS continúa obteniendo muy buenos resultados en los charts de Billboard por su quinta semana con Mapo de Soul 7. BTS lanzó su último álbum completo Mapo de Soul 7 el 21 de febrero con la canción principal ON. El 13 de marzo Billboard lanzó los charts para la semana que finaliza el 4 de abril. BTS lanzó su último álbum completo Mapo de Soul 7 el 21 de febrero con la canción principal ON. El 31 de marzo Billboard lanzó sus charts para la semana que finaliza el 4 de abril. Mapo de Soul 7 ocupa el puesto número 24 en Billboard 200 esta semana que clasifica los álbumes más populares en Estados Unidos en todos los géneros. A principios de este mes el álbum debutó en el puesto número 1 en el chart en la lista de álbumes independientes. Mapo de Soul 7 ocupa el puesto número 3 esta semana. El álbum está en el puesto número 31 en el chart de álbumes canadienses de Billboard y permanece en el puesto número 1 en el chart de álbumes mundiales. BTS permanece en el puesto número 1 en el chart Social 50. Ahora en su semana 172 en el puesto más alto y en el puesto número 11 en el Artist 100. Felicitaciones a BTS. Y el productor ejecutivo de Cube Entertainment, Hong Xun Sung, renuncia después de afirmar que los accionistas mayoritarios están tratando a los idols horrendamente. El productor ejecutivo de Cube Entertainment, Hong Xun Sung, renunció luego de afirmar que la mayoría de las partes interesadas de la etiqueta están tratando a los idols horrendamente. Como se informó anteriormente el productor ejecutivo, Hong Xun Sung habló en Twitter alegando que las nuevas partes interesadas están participando en comportamientos horrendos que incluso los abrazos no harían, causando luchas internas dentro de la empresa. El 31 de marzo anunció que renunciaría con el siguiente mensaje. Para todos los fanáticos que aman a Cube, quería despedirme de este pequeño lugar donde nos comunicamos entre nosotros. No me llevó mucho tiempo darme cuenta de que las personas que pensaba que eran buenos socios en realidad no me querían. No quería que mis esfuerzos para que Cube se desperdiciara y estaba muy feliz de trabajar para la compañía incluso durante mi larga estadía en la cama del hospital. No puedo encontrar las palabras para describir mi desilusión y mi vacío. Es desgraciador que las fuentes fideicomisas y los lazos puedan cambiar tan fácilmente, pero depende de las personas restantes crear un futuro brillante para Cube. Me voy de Cube, la compañía en la que jugué toda mi vida, pero voy a volver a verte pronto. Por favor, sigan amando y apoyando a los artistas de Cube y espero que todos sean felices. ¿Tú qué opinas sobre estas declaraciones? ¿Qué tipo de maltrato quieres que reciban los idols? Y Suho revela por qué evita las reuniones con los miembros de EXO. Suho reveló que a menudo evita las reuniones con los miembros de EXO. En el episodio del 31 de marzo de Kim Shin-jung Noon Song of Hope, Suho apareció como invitado para promocionar su último álbum de debut, Set for Tired. El DJ Kim Shin-jung le preguntó sobre su imagen de Hyun que abre su billetera fácilmente. El miembro de EXO explicó, Él continuó, Cuando los miembros se reúnen, a propósito, no voy a menudo. Les digo que no puedo porque tengo algo en mi agenda. Puedo rechazarlos. Revelando que evitó las reuniones para evitar pagar la factura como el miembro más antiguo de EXO junto a Xunmin. Suho agregó, Recientemente no pude ver a mis amigos de NCT porque están ocupados, pero compré una comida familiar tradicional para Park Ji-hun. Es porque ha pasado un mes o dos y tenemos que ir al gimnasio y obtener proteínas. En otras noticias, Suho recientemente hizo su debut en solitario con Let's Love y Suho de EXO se hizo cargo de las listas y estableció múltiples récords con su primer álbum en solitario. Desde el momento en el que Suho de EXO hizo su debut en solitario muy esperado, no solo dominó las listas, sino también un montón de conjuntos de nuevos registros también. El 30 de marzo, Suho nos bendijo a todos lanzando el mini álbum mágico en solitario de Set for Tired. Momentos después de su lanzamiento, el álbum llegó rápidamente a la cima de las listas de música en todo el mundo. No solo Suho encontró un lugar en la cima de las listas nacionales como Hanteo, Sinara Records y Aladdín. Hizo lo mismo en varias listas en China y encabezó la lista de iTunes en 50 países en todo el mundo. Además de matarlo por completo en las listas nacionales e internacionales, Suho también estableció nuevos récords impresionantes con más de 173 mil ventas en el primer día de Hanteo. Suho ahora tiene el título de su lista con la mayoría de las ventas el primer día del 2020 en Hanteo. Además con su nuevo disco de Hanteo, Suho también lo aplastó en QQ Music de China con más de 55 mil ventas en el sitio. Set for Tired se convirtió en el primer y más rápido álbum coreano y japonés en alcanzar el estatus de platino certificado en 2020. Felicitaciones a Suho. Por cierto, recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a 80 mil suscriptores regalaré un muñeco de peluche de Tata. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. Adiós. Chau.